Bienvenido a un nuevo video de Danny Phantom, esperes que nunca voy a ir continuando, que tengo muchas series que empecé para nunca continuar porque no se me recalto, ahora recorrimos y no gano, y no me van a continuar, ok, esto ya lo habíamos visto y lo he visto, pero tenemos que hacerlo de nuevo y vamos a pasarlo, y aquí estamos en la escuela, en la escuela, aquí no nos habíamos quedado pero no me acuerdo si esto era continuación, o sea, creo que era continuación, y espero que sea continuación. Yo había borrado esto del dedo, los cosas de la vida, como todo ambié borran cosas de su iPhone, y de su Samsung, así que no me echar la culpa perro. no te lo tengo que agarrar y yo lo tengo que agarrar y lo que ya no se va a hacer se va a la verga entienden con chasamado aquí estamos viviendo con dame santo y pipipi guau vamos vamos a pasar por esta vez tengo que agarrar y lo tengo que agarrar y bueno ahora voy a continuar esta historia por una serie muy larga voy como el dragonworld super como el maruto como el tejkyou que acabo de decir que sabe que sabe en el mismo cumpleaños como el tonino cuando no 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 lo siento y seguí golpeando y luego esto es lo mejor juego que se ha de día a la hora de una serie de link to the past pero no viene a eso cuando sonrisa mi phantom va a acabar con el rey en oscaro así que se cae en la boca eso me hizo recordar la escala a la cita de uner 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 dicho lo siento era una cura que había tenido un brazo creo que tiene mi perrita mi cachorra mi cachorritas vayan a la canal de KevinGamer vayan a la canal de pichón vayan a la video que hice de mi perrita y ahí se ven quien se la deja tantas pulgas al cabrón de hecho sube el nivel gen onda de piazmal me recuerda a la onda vital no voy a tener tiempo de estudiar con todos estos fantasas pululando pululando mira jaz yo creo que esta era la hermana de dani si no me recuerdo jala jala jaj esto es una camara jaj dani que hace jaj no lo tengo que ver ya se estaba estudiando si quieres pego a coño como yo pero no vale lo pillo osea que ok ok lo agarro le agarro el tonito tu eres inteligente y yo soy tonto y nunca podre sacar una nota tan alta como la tuya xd ah ese es cuando lo agarro cuando hay fantasmas pero soy un aspecto así de extrema y hay un fantasma sal de mi habitación jaz yo que percibo algo extraño hay algo en la casa vale no quiero oirlo osea que vale es como ok ok no ven no y por ahí si no era si no era esto no me acuerdo que haya salido los estudios tendrán que esperar el fantasma que va a ser la tarea y dani lo sigue es del narrador no un jefe no hace una pausa ok ahora hay que hacer otra puta piu 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 Aquí va mi cachorra Bueno, cachorra de mi hermano Y deja muchas pulgas sueltas Ya no son nuestras campañas, lo juro Son rojitas y externas Quieres poder perras, come acá No, 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 no Ok, no, esta distinta Quiero que sea energía, la energía es el aline Si le golpeo esto, me voy a fumar Un pancho Un pancho Perra Pensé que eras fiambrera Pensé que tu dabas Salame, queso y esas cosas Pero no Un pancho Perra Pensé que tu dabas Salame, queso y esas cosas Pero no Las panchos Tendrán El que de ella es el panchera Nomás los de Argentina saben de que cuan estoy viendo ¡Ah, pene! Se torno difícil ¡Ah, salgo! ¡Dame! No Ya no Ya volvimos Ya volvimos No se si volver a la parte en que estamos Justo ahora O voy a salir Yo creo que para que no se les haya pasado Voy a volver Cuando ya termines tanto Así que Ahora volvemos ¿Por qué? Aquí estamos en la parte en que estamos En el medio, Goni? Estuve, 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 estuve ¡Cámen! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Cámen! ¡No! ¡No! Vamos a ver Cuando termine este jefe Me cago en remintis ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Uaaaaaaaaaah! Bien, bien Esperemos aquí, esperemos Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Espero que os haya gustado este video de hoy Like Si quieren Más cuando vaya a pasar esta chucha Suscribanse al canal Y adiós ¡Rápido, corta!